que bueno que sigues en sintonía con el consumidor joven a través de telesistema muchísimas gracias por seguir disfrutando del contenido que hemos preparado para ti en esta mañana a continuación recibimos a la doctora Maribel con quien estaremos hablando de un congreso súper interesante el quinto congreso internacional de neumología bienvenida doctora Maribel como está muchísimas gracias muy bien gracias a Dios y gracias por la invitación que bueno que la aceptó y que vino a comentarle a nuestros televidentes acerca de este interesante congreso que cuéntenos a quién va dirigido y cuáles son los temas que se van a tratar allí bueno realmente el quinto congreso de neumólogos egresado del hospital salvador begotier es una de las principales filiales de la sociedad dominicana de neumología porque nosotros solamente somos los neumólogos que hemos salido de la única escuela de neumología que existe en el país y cada dos años pues nos aprestamos a celebrar este congreso este año nuestro quinto congreso que se llama la nueva era de la neumología va del se va a celebrar del 22 al 24 de septiembre en el centro de convenciones silk de ubero alto en punta cana pero la jornada pre congreso va a ser este sábado 26 de agosto en el hotel lina aquí en santo domingo de qué trata esa jornada pre congreso que será allí bueno como estamos en la nueva era de la neumología en la nueva era de la medicina este y básicamente el título viene porque va lo que vamos a tratar en el congreso es la medicina de avanzada que estamos viviendo en los nuevos tiempos en donde la gente ha ido cambiando su forma las enfermedades han ido variando han ido cambiando de comportamiento pero también gracias a dios hemos ido dando los médicos hemos ido avanzando en estos estudios en esta primera jornada lo que vamos a hacer es un curso sobre las pruebas de función pulmonar estas pruebas son las que nosotros los neumólogos utilizamos en su gran mayoría para hacer los diagnósticos de las enfermedades pulmonares en este caso el país invitado es méxico del instituto de enfermedades respiratorias y van a venir dos profesores del instituto actualizarnos sobre esos métodos diagnósticos y sobre cómo vamos avanzando cuáles son las nuevas técnicas que son herramientas que nos van a ayudar a nosotros cada día a nosotros estar a la vanguardia en el diagnóstico de las enfermedades respiratorias que bien entonces las personas que quieren asistir al congreso o puedan sólo ir a la jornada se puede de esta manera o tienen que ser los dos en conjunto no no necesariamente lo ideal es que vayan a los dos pero el que está interesado por ejemplo en asistir a esa jornada pre congreso pues claro que sí que puede asistir puede llegar directamente el sábado a las 8 de la mañana el salón la mancha del hotel lina y la compañía people marketing quien es que no está organizando el congreso junto con la directiva de los egresados pues estaremos dándole la bienvenida y pueden claro que sí pueden ayudar y solamente hay por ejemplo pueden ir médicos internistas médicos de trabajo que trabajan también en muchas compañías zona franca y eso que hace muchas espirometría que es una prueba básica para el diagnóstico de enfermedades pues también están invitados a asistir a esta jornada que costo tiene la jornada pre congreso que será la del 26 de agosto el costo para médicos especialistas de 75 dólares y para médicos no especialistas médicos generales son 50 dólares súper cómodo el precio también creo que sí porque tenemos que tratar de que vaya la mayor cantidad posible y dar una gente que conoce la información exactamente trabajan mejor a nivel general dar mucho por poco exacto entonces ya en cuanto al quinto congreso que es la actividad mayor de todo esto ahí tengo entendido que se hablará de cáncer del pulmón de asma que otros temas se van a tratar en el congreso bueno déjame decirte que el comité organizado no hemos sentido muy satisfecho por los temas que nosotros vamos a tratar como estamos eso en la nueva era de la de la neumología este medicina de avanzada pues vamos a tratar primero el recibiendo los los congresistas vamos a tener un simposio sobre sobre tuberculosis el viernes en la mañana luego en la tarde vamos a estar hablando sobre enfermedad pulmonar obstructiva crónica bronquitis crónica una enfermedad que es la cuarta enfermedad causante de muerte a nivel del mundo y que nosotros no estamos exentos y con esto de los cambios climáticos con esto de la juca y con estos comportamientos que hemos tenido pues esta enfermedad exactamente han tenido otro comportamiento pues vamos a estar hablando sobre bronquitis crónica asma investigación trombo trombo embolismo pulmonar y sobre todo la trombo embolia grasa a propósito de muchas personas que se se someten a cirugías a veces estética y creen que el proceso es simple que el proceso es simple saber si hay riesgo no hay riesgo como tratarlo para los médicos que van a estar ahí y también vamos a tener dentro del congreso un curso sobre radiología avances en radiología pulmonar perfecto así que ya lo saben del 22 al 24 de septiembre se estará realizando este quinto congreso internacional de neumología para los egresados del hospital salvador ve gotier si quieren más información pueden llamar al 809-638-5511 en santo domingo ahí estamos viendo en pantalla más información también pueden escribir a info arroba people marketing punto com punto de o agradecemos muchísimo a la doctora maribel jorge ella es presidenta de la asociación de neumólogos de república dominicana quien nos vino a brindar esta información de este interesante congreso si se le quedó algo pendiente de la información que acabamos de darnos puede escribir a través de las redes sociales y con gusto le hacemos llegar el material muchísimas gracias doctora maribel gracias a ustedes sigan ustedes en sintonía con más de con el consumidor joven y no Gracias por ver el video.